¿Cómo y cuándo lavarse las manos? Lavarse las manos correctamente es una medida simple, pero es una de las principales prácticas para prevenir la propagación de infecciones viróxicas. Aquí les contamos cómo lavarse para evitar, por ejemplo, el coronavirus. Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y proteger a su familia para que no se enfermen. Usted puede ayudar a que tanto usted y sus seres queridos se mantengan sanos al lavarse las manos a menudo. Especialmente durante los siguientes momentos claves en que tienen más probabilidades de contraer y propagar microbios. Antes, durante y después de preparar alimentos. Antes de comer. Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea. Antes y después de tratar una cortadura o una herida. Después de ir al baño. Después de cambiar pañales, limpiar a un niño que haya ido al baño. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Después de tocar a un animal. Alimento para animales o excrementos de animales. Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas. Después de tocar la basura. Las manos limpias pueden detener la propagación de los microbios de una persona a otra en toda la comunidad. Desde sitios como su casa y lugar de trabajo hasta guarderías infantiles y hospitales. Para esto, recomendamos estos pasos. 1. Mojese las manos con agua corriente limpia, tibia o fría. 2. Cierre el grifo, enjabónese las manos. 3. Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. 4. Frote la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 5. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. 6. Necesita algo para medir el tiempo. 7. Tararé dos veces la canción de feliz cumpleaños de principio a fin. 8. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 9. Séquelas con una toalla limpia o al aire. 10. Use un desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. 11. Si no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 12. Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones. 13. Téngalo siempre a mano. Con estos consejos estamos seguros que usted podrá cuidar su salud. 10. Y la de los suyos. Muy bien, mi querido gordito. Muchísimas gracias por esa nota que en realidad es muy importante. Varias veces no damos valga la redundancia a la importancia que necesita lavarse las manos, pero lavarse bien las manos. Porque también estamos acostumbrados a coger el jabón, hacer esto y con esto creemos que las manos están limpias. Claro, porque es entre los dedos, es súper importante lavarse entre los dedos y eso normalmente no lo hacemos exacto, por encima de las manos, por abajo. Así que creo que es importante que tomemos en cuenta cada uno de los detalles que nos mencionaba el gordito. ¿Cuándo lavarse las manos? Obviamente después de ir al baño es algo lógico. En los hombres yo dudo, ¿saben qué gordito? Antes y después. No, yo he visto. Sí, sí, me garantiza. Antes y después. ¿Todos se lavan las manos? Bueno, espero, espero. Me voy a poner un letrero yo en serio, es verdad, es verdad. El tema de las manos es algo en lo que yo soy un poco temático. Confieso un poco temático, me lavaré unas 15 veces al día. Pero es sumamente importante porque ahí usted va a notar, mi cari bella, que son menos comunes los problemas con gripes, con estos virus tan comunes hoy en día. Entonces, eso es lo más importante, lo más vital que puede tener una persona. No se olvide, lavar por la parte superior, lavar entre los dedos, lavar la parte baja, incluso irse un poco más arriba como un cirujano, si usted puede, y vigilar muchísimo la zona de las uñas. Por favor, es un hábito que debe ser el rey de los hábitos y que la clave es a los niños inculcarles esto desde muy chiquititos. Sí, cuando ya lo empiezan a hacer desde muy pequeñitos, obviamente que resulta mucho más común que ellos lo hagan con facilidad, sin necesidad de que nosotros estemos insistiendo que se laven y se laven las manos. Muchas veces creemos que con una protección de una máscara, pues estamos protegidos ante cualquier cosa y no nos damos cuenta que en realidad, si no nos lavamos las manos, nos vamos a contagiar de absolutamente todo. Sí, de hecho, si están en nuestras manos, estamos con alguna persona que tiene algún virus y nosotros nos tocamos los ojos, así de simple, ya podemos infectarnos. Le cuento otro tipsito de lo que yo siempre hago, termino de lavarme las manos, tomo el papel, me seco las manos con el mismo papel, abro la puerta, cojo con el pie, boto el papel, y salgo del baño. Yo hago lo mismo, yo hago así, ¿no? Porque generalmente, quienes no se lavan las manos, dejan la chapa terriblemente. Gordito. Ojo con eso. Gitana, te lavas las manos, me lo curas, después ir al baño. Es un muy buen hábito que uno tiene que tener en esta vida, lavarse las manos a cada tiempo, a cada constantemente, eso evita también enfermedades.